Finalmente, el mago, que no era tan malvado como parecía, no logra retener a los niños, ni tampoco robarles la sonrisa, que eso es lo que se perseguía en esta historia. Exacto, menos mal, es burrero. Pero no es de mérito mío, es mérito de él. Yo por mí me habría llevado la alegría, pero no me dejo. Bueno, tú te llevas a la chica, oye, que al final... Algo me tendré que llevar de la película, bueno. Hombre, todo el rato no vas a estar solamente cargando con la capucha y con esos ojos... Y la afonía que me gané. Me he visto félixos. Y la afonía totalmente. Y la afonía que me gané. Tengo la voz más aclarada ya, ¿verdad? Sí, pero bueno. Se me nota más aclaradita, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa que no podemos desligar de todas las actuaciones y de las aventuras que lleva a cabo y que vive la banda, que es la música. Al principio de la película y al final hay una actuación, que está grabada, por cierto, salvo el resto de la película, que es todo Sevilla, en la Isla Mágica. En el parque, sí. Está grabada en una... Las actuaciones sí son aquí, en Málaga, ¿no? Exacto, una gala que tuvimos en Málaga, en la playa además, y que había artistas, y se aprovechó para hacer el principio y el final, que venía perfecto para la película. Y además un detalle que a mí me ha encantado y siempre me encantó de la película es que antiguos compañeros que empezamos en el 2001, que eran María y Javi, María Espejo y Javier Aguilar, Javier Aguilar presenta El Tiempo Ahora en la casa, en Canal Sur, y María Espejo está en una escuela de cine también, pues también participan en la película como un pequeño homenaje a los presentadores de la banda. Entonces María hace una pequeña presentación en la gala y después salíamos nosotros bailando. Y después en la película, como hemos visto, Javi es el que anuncia el eclipse que hay en El Tiempo, en la televisión, cuando estamos en El Camerino, y es un detalle que a mí me encantó. Y sí, eso fue aquí en Málaga. Y son las únicas escenas que se rodaron fuera del parque temático. La película tiene, ya lo hemos visto, mucho entretenimiento, mucha diversión, luchas, también momentos de tensión. Hay un enigma también por resolver, La Rosa de los Vientos. En fin, que tenía Rogelio todo. La idea creo que era tuya, ¿no?, al principio. La idea, aparte de una conversación entre Gonzalo y yo en un momento determinado, estábamos hablando de proyectos y tal. Oye, dice, ¿La Banda, una película? Déjalo. Y desde ese momento empezamos a hablar con la casa. Con Marisa, que estaba en aquel momento doctor de directora, con José Antonio del Saz, que estaba de jefe de programa de la segunda cadena. Porque realmente La Banda, los recuerdos, y muchos de los que nos están viendo no se acordarán, era un verdadero fenómeno social en aquellos momentos, con una presencia muy activa en el club de La Banda. Y era una forma de darle una mayor dimensión al tiempo. Y realmente, sí, la idea de tener un misterio, de tener unos misterios que resolver, había un primer guión en donde era mucho más largo, porque también es verdad que cuando te hace una película, tú escribes primero mucho más de lo que después haces. Porque siempre tienes la sensación de que el guión se te queda corto. Lo que pasa es que se quedan después larguísimos y no hay forma de rodarlo y hay que empezar a recortar. Eso pasa casi siempre y sobre todo en los que éramos novatos en aquella... Y había una idea de ir componiendo una especie de puzzle, una especie de misterio, como tú dices muy bien, que hay que resolver, que ellos tienen que resolver, como una especie de pruebas que tienen que pasar. Porque también es verdad que es una forma de contar cómo la maduración de los seres humanos, el crecimiento, se hace superando barreras y superando fases. Y eso lo contamos allí y todos siempre con el afán de que la aventura, la acción... Hay unos planos que acaban de ver que si le hubiéramos puesto un gorro más parecido, este señor es Indiana Jones. Digo, este señor... Pájándose por allí, por una gruta... Es más, yo recuerdo que Gonzalo directo me dice, Felipe, no tan Indiana Jones. Claro, porque me había visto las películas de Indiana Jones en la cueva asomándonos, las caritas, miradas maras... Y digo, no tan Indiana Jones, más Felipe. Y digo, Gonzalo, pero es que es complicado porque tengo que ser Felipe, pero Felipe presentador de la banda. O sea, Felipe, banda... Felipe Jones. Era un poco extraño, pero la verdad es que, bueno, muy contento. Yo sé que lo pasaste realmente bien y cuando te propusimos que vinieras invitado esta noche, me dije, hombre, me apetece un montón... Sí, sí, no lo dudes, bueno, no, del tirón. Me apetecía mucho volver a ver a... Y hace tiempo que no los veíamos, además. O sea, que hace mucho tiempo que no los veíamos y me apetecía tanto verlos a ellos, Rogelio a él, como estar otra vez en la casa. Yo en Canal Sur he estado varias veces, pero por vivir en Madrid, por tema trabajo, pues rara vez bajo Canal Sur, cada cuatro o cinco años me toca. Y bueno, pues de mala que me apetecía estar aquí y estar en este proyecto otra vez. Los piratas no podían faltar. Exacto. Además, le dan un punto de humor y a la peli... Muy bueno, Juanfra, Fede, Pilar... Que además, Pilar fue nuestra coach al principio, antes de empezar, recuerdo reuniones, quedábamos allí en Isla Mágica, lecturas de guiones, nunca se me olvidará lo de la memoria emocional a la hora... Bueno, como actor profesional, se habla lo que es. Pero a mí me costaba mucho, porque a la hora de grabar la película, y Pilar en eso nos ayudó muchísimo, claro, íbamos de un plano a otro, distintos momentos de la peli, a lo mejor empezamos por el final, volvíamos al principio, y claro, la memoria emocional... No, tú ahora vienes a estar enfadado, no, tú estás tenso porque acaba de pasar esto. Y era bastante complicado para, sobre todo nosotros, novatos, a la hora de afrontar lo que es un plano de cine y un... Es que parece que no, pero no lo mismo en la televisión que en el cine, ellos están acostumbrados a estar al día y noche en directo, pero en la película, quieras que no, es lo que les está diciendo, tú grabas hoy el final y mañana grabas el principio. Sí, sí, totalmente. Y como no lo tengo muy claro en tu cabeza el esquema, se te mueve... Yo recuerdo unos cuadrantes... Dicen los clásicos que los actores de cine cobran por esperar, no por lo que hacen. Eso es lo que te dicen. ¿Hace momento no está hablando con unos chicos? Lo que dicen los actores clásicos. ¿Al 80%? Yo cobro por esperar, porque es verdadero entre el rodaje de una gente y otro, pueden pasar una hora, pueden pasar dos horas... O siete. O siete. O lo típico de tu secuencia es la siguiente. No, la hemos pasado a la penúltima. No, a la penúltima. Se graba mañana. Por luz. Y entonces, claro, es verdad que eso, a los actores que ya son profesionales, pero en aquel momento, Felipe y los demás compañeros eran gente de televisión, no de cine. Cine sí es un aprendizaje. En el tema de los piratas hay un tema muy curioso, y es que como la película también quería hacer una película de valores, en el sentido de una película que inspirara valores de solidaridad, de igualdad, que eso está en el ADN de esta casa, por ser una televisión pública. Y del programa, la banda también. Y de la banda tenía que reflejar la película. Y si veréis ahí, dos piratas varones y una pirata hembra, que no es normal verlo en el cine, porque bien, pirata puede ser cualquiera, es decir, no hace falta tener título ni sexo para ser pirata. Entonces, lo que hicimos hacer así desde el principio con esa idea, con la idea de generar ese proceso, porque también los procesos de igualdad, igual que rodamos la película en un andaluz, eso tiene su deje, que después podemos comentar, en ningún momento se esforzó a nadie que no hablara, que no fuera su lengua natural. Quizás un poco más al malo, porque el malo tenía que sonar malo, pero Felipe, Mara, como andaluz, no sé yo hasta qué punto. Los andaluzes no podemos ser malos. Pero entonces, sí, es verdad, y eso, por ejemplo, fue curioso, porque yo me acuerdo que estuvimos negociando la venta de la película en un canal importante latino de Norteamérica y el primero no lo rechazó porque no entendían la película, pero eran latinos, ya muy americanizados, que ellos decían que le costaba, es verdad que el acento andaluz, tú lo entiendes en determinados países, en otros no, por mucho que, y al final se vendió y se vendió muy bien en otro canal. Pero sí es verdad que eso para mí, por ejemplo, a mí me gustó que pudiéramos hablar en andaluz, culto, normal, sin extrañezas, pero que es bueno que reivindiquemos que hablamos una parte del español más diferenciada, ¿no? Y eso lo vemos en la película, hicimos lo que yo llamo el hablar naturalmente, como hablamos naturalmente. Sin forzarlo, a los ciudadanos y otra cosa que se ve claramente que no está forzada es que, como se hizo en Isla Mágica, muchas de las atracciones estaban allí, no sé si también muchos de los actores, si del reparto, si de la figuración, también la aprovechaste y del parque. Bien, realmente, cuando nosotros rodamos el parque estaba cerrado, se abría en ese momento, se abrió un par de días, vamos los sábados y los domingos, la figuración, todo por ejemplo del teatro, si era gente que estaba normalmente actuando en el teatro clásico que hay allí en la Isla Mágica, pero atrajemos mucha gente de figuración. O sea, las atracciones las pusieron a funcionar para vosotros. Exacto. Hay dos atracciones, bien, y cosas que en aquel momento parecían un poco arrejadas. Si os acordáis, hay un plano donde ellos van sentados en el Jaguar. En el Jaguar, sí, en toda velocidad, sí. Donde hay un plano que se graba desde adelante con las primeras microcámaras que hubieron. Esas microcámaras, me acuerdo perfectamente, que vinieron de Madrid, que fue el único material que hubo que alquilar fuera porque no existía y estaban recién llegadas y ponían en unas cajitas como si ellos fueran una barra de oro porque efectivamente en aquel momento era una barra de oro con las microcámaras que se les pusieron delante para coger el plano. Esto, muy bien atornillado, por cierto, porque ellos se ponen en el Jaguar y van rápido. Pero la verdad que en eso sí fue un esfuerzo el que hizo Isla Mágica por ayudarnos a trabajar todos los aspectos de la película. Y después, bien, ellos también tuvieron su contraprestación publicitaria como todos pudimos ver y yo creo que también ayudó a que Isla Mágica fuera más conocida como parque de atracciones. Pero es que realmente de los parques de atracciones mejor tematizados que yo he visto nunca. No somos conscientes de lo bien tematizado que estás. Es decir, tú estás en la zona de la muralla y le hemos visto perfectamente la televisión. Parece que estamos en un castillo de la América colonial. Y la llegada en barco. Y era un cacho detrás con unos saltos en el tiempo curiosos y te da para todo realmente. Y eso llama la atención también, por ejemplo, al ver el poblado, que está perfectamente preparado. Remite a una civilización antigua. O te vas al pasado o vuelves al presente. Y además la ambientación, aparte del parque temático que está muy bien ambientado, el trabajo de Baldomero Montero de arte, decoración, Rebeca, vestuario, alucinante. Y te trasladaba más. Y eso a nosotros nos facilitaba mucho el trabajo para meterte dentro de la historia. Que fue una maravilla. Esto parece que se dice fácil, pero yo estoy en muchos rodajes y hay veces que nada, más llegar al rodaje nota ya un mal rollo. Solo notan los juntos. Y aquí te puedo asegurar que desde el principio hasta el fin, no sé si es porque éramos todos andaluces o por qué, yo no lo sé, pero fue una colaboración increíble. Todos nos lo hicimos fácil a todos. Que nos creímos, de verdad, una cosa que decíamos al principio, que vamos a rodar una película de niña. Y yo que vengo mucho de la radio, siempre a mí en la radio me enseñaron de pequeño que cuando tú hablas te tienes que sonreír porque la sonrisa se escucha. Y yo creo que eso nos pasó un poco todos en la película. Que se ve que estamos a gusto haciendo lo que hacemos, muy profesionales, con la debida atención profesional, pero a gusto de lo que estamos haciendo. Que aquello había una creencia, no digo otra palabra, una creencia, en que aquello era un proyecto que era diferente. Y que eso a todos nos imbuía de una idea de, oye, vamos a hacer... Y pasamos mal los momentos porque nos tocó el mes de mayo más lluvioso en los últimos 10 años en Sevilla. Yo grabé a dos grados, creo que fue con... Sin ropa, porque es un taparrabo y cruzado, y recuerdo perfectamente. Estaba con una manta del Betis y decir cinco acción y era como... Además fue de madrugada, ¿no? Pero a dos grados. Esa fue la única noche que había. Esa fue de las pocas de madrugada que estuvimos grabando. Es que me acuerdo, todos tapados hasta aquí con Mufandas, que es Andalucía, en mayo, en mayo. Por ser mal. No, 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 allí hacía dos grados, te lo puedo decir yo, que me iba a morir. Todos tapados hasta aquí. Me acuerdo perfectamente. Por eso sí me cuidaban, la mantita estaba al lado. Cuando yo levantaba la mano, la mantita venía. Nadie sabía con quién, pero venía. Pero venía. Y construir cover, que son los que te inventas cuando tienes un día de lluvia, a ver con qué cubro el día de rodaje. Algunos muy curiosos que los tuvimos que hacer porque realmente es que nos cogió lo que nadie se esperaba. Porque decías, tú estudiabas, hombre, cuando tú vas a hacer una cosa de esta, la estudias, la preparas, y dices, no, me demas, yo ruedo en cinco días. Nos rodó, creo que casi en serio. Y aparte de la complejidad técnica de la película, que es una película de época en realidad. Hemos visto escenas de la recreación de un puerto de India. Tú te has referido antes al teatro y esta escena en donde los niños y los componentes de la banda se divierten tanto como el público viendo la representación de una obra cómica. Y en el corral de comedia. Es un corral de comedia antiguo. Eso está estupendo porque fomenta precisamente el gusto por un teatro cómico. Exacto. Ahí, con perdón, ahí es donde está el guión. Quiero decir, nosotros tenemos la idea de rodar la película. La comentamos con Cana Azul, comentamos un argumento básico, una escaleta y después nos vamos allí. Y cuando estamos allí se escribe el guión sabiendo dónde vas a rodar. por tanto, lo que puedes escribir según lo que vas a rodar. Eso es muy inusual hacerlo en el cine. En el cine tú creas una historia y después buscas las ocasiones. Aquí lo hicimos al revés. Claro, ¿qué pasa? Que cada espacio le sacas un mayor aprovechamiento porque tú has escrito esa escena para ser rodada allí. O sea, que es perfecta, claro. Entonces, es claro, por eso llama mucho la atención. Es decir, todo el personaje de cuando llegan al puerto de India, toda la persecución. Nosotros sabíamos dónde íbamos a estar rodando, dónde íbamos a poner las cámaras, dónde íbamos... Porque estaba escrita para ser allí realizada. Y eso facilitó mucho por la localización allí en el parque de atracciones, pero el trabajo de guión que era dejarlo encajado perfectamente. Y ayudó mucho también que habéis comentado antes de comenzar el programa que parte del equipo venía de hacer una experiencia tan potente como rodar a la triste, ¿no? Sí, eso fue algo que a mí me impactó. La poca experiencia que yo tenía cuando los compañeros, cámaras, sonido, iluminación, empezaron a decir de dónde venían, a la triste y tal. Eran cine, a lo grande y entonces nosotros trabajar con ellos todos pendientes de tu frase, tu momento. Y hoy hay algo que nunca se me va a olvidar que nosotros la banda es muy directo, son concursos, somos presentadores, es muy natural, pum. Pero hay una escena en el poblado, creo, que estoy hablando con Lucía Paredes y claro, Lucía no estaba ahí, sino que yo le estaba hablando a un trípode con una pegatinita, una marquita, mira aquí y habla ahí. Muy típico. Eso es muy típico. Y claro, y eso es algo para mí, bueno, algo muy nuevo y tienes a un equipo de profesionales alucinantes, todos pendientes de que te salga bien esa frase, o sea que impactaba, pero también eso, muchos consejos nos daban y quieras que no te sientes muy arropado por profesionales de la talla de venir de rodar cine Madrid, Barcelona, a nivel nacional. A mí el malvado que hace Kino me empezó a dar menos miedo, esta noche cuando hemos visto la película, bueno, entre comillas lo de miedo, cuando ves que el contrapunto cómico que tiene con los tres piratas tan patosos que tiene. Eso remite mucho también a Peter Pan, antes mencionábamos eso. Smith, Smith, ¿no? Señor Smith. Señor Smith, que es como el tontito de Peter Pan. O si tiene tres piratas que los mandase donde los mandase, ellos nunca van a completar la misión, puesto que se les adelantaban siempre aquí la banda, pero la verdad que fue un placer trabajar con ellos porque además, mirad las cosas curiosas que pasan aquí. Bueno, Pilar era, digamos, un poco el coche de ellos y tal, pero uno de los piratas, Federico Cassini, había sido mi profesor en Arte Dramático, en la Escuela de Arte Dramático de Malacá, y fue un reencuentro muy bonito, poder trabajar con tu profesor, poder trabajar, Pilar del primer día nos cayó genial, Juanfra era otro chico de Bufa. Juanfra, Juanfra. Y la verdad que tenía una viscómica muy buena en los tres, fue muy fácil trabajar con ellos y no reírse a veces en mitad del rodaje era difícil. Siempre en la parte en la que más se reían los niños, recuerdo aquel pase en Huelva precisamente, porque yo creo que casi todos van buscando encontrarse con unos piratas que realmente no ven tanto miedo, ¿no? Es un poco el contrapunto, el malo malo y los piratas que son como malos, pero realmente no llegan a ser malos. Yo les veo realmente mucha bondad y les veo, no sé, te encariñas con ellos. Yo creo que conmigo hasta el final no, pero con ellos a mitad de película se van diciendo los pobres piratillas y es que a todos les salen mal, sí que tienen esa cosilla y que... Entonces sí, sí que estaban muy bien conseguidos en ese contrapunto, no que no fuese todo miedo. La verdad que yo creo que siendo espectacular todo el equipo técnico que tuvimos y el equipo de postproducción con Fernando Franco montando la película, Fernando Franco yo creo que es de las personas que más voy a ganar los últimos años con la herida, ahora está rodando otro proyecto, o Pablo Cervantes que es un súper conocidísimo músico, músico andaluz, gente toda que de alguna manera estábamos empezando. El equipo artístico, los actores, se encajaron muy bien en la idea de la película y cada uno tenía claro cuál era su rol, yo creo que en eso intervino mucho el entrenamiento con Pilar, en vuestro caso, es que el director lo tenía claro y que todos teníamos claro eso, que eran unos piratas pero que eran unos piratas un poco payasos. Federico Cassini, yo creo que ahora ya es catedrático de interpretación aquí en Málaga, quiero decir, es gente que sabe muy bien de lo que está hablando. Porque eran papeles sencillos, pero como en la cocina, en lo más sencillo en lo más complicado porque él tenía que hacer de malo pero nunca pasarse. Es como las siete y media de... No te pases. Que eso te costaba también no pasarse. Es que tienes que ser mesurado porque al final vas a darme cuenta de que es el que es, ¿no? Y que... O Felipe, pues que eso, que no fuera nada más que Tom John, que perdón, que fuera... Y Diana John. Y Diana John. Pero a ratito. No, porque todos tendríamos a que, claro, el espectáculo es que aquí hay sitios que son realmente espectaculares en Isla Mágica. No ya es lago, es que la parte donde está la certería, ese pedazo de tótem, de tótem, puerta... ¿qué pasa? Sí, la fuente donde metemos la mano. Donde se hizo al final, El ritual. Está ambientado, el ritual es la fuente así de varios... Sí, 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 eso es... Te mete de lleno en la peña de la historia. Oye, ¿cómo es la voz del malvado? ¿Es capaz de repetirla aquí o qué? Si quieres hacemos la entrevista medianamente así. Pero bueno, alguna pregunta, ¿quieres saber? Yo lo tengo de todo de llamada, cuando me llama Kino tengo la voz de... Te llaman al teléfono. Te llaman. Te llaman al teléfono. Ahí está cercana al padrino casi. Y bueno, ahí lo puedes poner más así o la puedes subir mucho más. Ya dependiendo también del momento de la película se ve cómo la voy subiendo, la voy bajando o tal. Pero sí, eso fue algo también muy bueno de la película que a mí me comentaron que querían... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se dice? No doblar la voz, ponerle... Reverberarla. Sí. Y cuando me hicieron el casting a mí me dijeron ya no se reverberó la voz. No hace falta ninguna máquina. La voz de casa puesta. La máquina... Perfecto. Ahí está. Antes, Rogelio, has comentado la facilidad que encontraste. Ahora se cumplen 25 años de la Expo. Luego, un tiempo después, aquello se convirtió en una parte de la Expo en Isla Mágica. Y había de todo allí. La selva, por ejemplo, está muy bien conseguida cuando se adentran en la selva que parece que están realmente en el Amazonas, ¿no? Es que está allí. Es que es un cacho que hay detrás de uno de los pabellones. Está todo, sí. Es que allí estaba todo. Pero por eso, porque escribimos estando allí. Es que son los buenos. Claro, al escribir estando allí, tú que ganas, que sabes lo que vas a hacer en cada sitio, que te metes perfectamente en cada lugar y lo aprovechas hasta el 100% del momento, ¿no? Y ahí lo vemos, la zona con Bonzo. Esa escena tiene detalles muy curiosos porque hacer ese humito no es barato. No, no, Bonzo era... Entonces, claro, era un día que hacía bastante viento y nada más que hacíamos hecho humo, hecho humo, hecho saquitos de nitrato de esos de esa saquitos y la persona de producción miraba, ¿otro saquito? ¿Otro saquito? Claro, el saquito, el saquito, el saquito, yo no sé lo que pudo costar el humito de aquella. Y además, la escena de las canoas que llegamos, el parque estaba cerrado todavía. Bueno, había vegetación, había insectos, arañas, vamos, que estaba la cosa... Que estábamos dentro, vamos, en el Amazonas. que había dicho. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo por mi compañera Mara que la pone. En la zona que le está diciendo es cierto que había dicho, en la zona de parte de la orilla y sabía... Vamos, era salvaje. Bueno, le daba todavía más. Exacto. No sé, porque yo con las lentillas veía menos, entre los insectos y las lentillas por ahí veía poco. Mara contaba en el making of de la película y en el cómo hicimos decía, siempre que contaban y tú que... Yo es que lo pasabas muy mal cuando veía al malo. Porque es que me lo creía. Me lo creía. Ese es tan islaki, se mete... Claro, que era realmente un malo muy bien malo. Estaba muy bien conseguido el maquillaje, todo estaba... No, no, y la persona que lo creaba y la verdad es que aquello en ese aspecto sí tuvo, yo creo que una gran verdad. No dicen en el torero que en el torero se ve la verdad, pues yo creo que aquí lo que hay es verdad cuando se hizo la película y eso es lo que al final termina saliendo en la pantalla que todos estamos allí como decías antes contentos y alegres de estar participando. Están tan bien, no podemos olvidar los momentos de apuro que pasaron los pequeños rastrados, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, había dos monstruos en el equipo que eran Pablo y Lucía Paredes, los hijos de Mercedes Hoyos, que eso era... Yo cuando veía a Lucía o Pablito actuar... Para ser tan chico, para ser tan chico era muy bueno. Eso era increíble, unos bestias, incluso aprendíamos nosotros con ellos, era una cosa... Y claro, los demás niños estaban con ellos y veían a Pablo y Lucía a desenvolverse así delante de las cámaras que... Pero yo me quedé alucinado con ellos. Los niños, aceruados, con una calidad, que lo veis allí, yo no sé si al final Lucía y Pablo acabarán de actores o acabarán de lo que quieran porque eran personas encantadoras con una gran formación, pero se venían con sus papeles perfectamente aprendidos. No había que repetir. Exacto. Lo hacían perfectamente a la primera. Le decían, Mercedes, tú, cuando los llevas a casa, ¿qué haces? Pues estudiar. Estudiar. Claro, es que eso se nota, eso se termina notando. Yo recuerdo de Lucía que me decía que estaba así, pero no me da miedo cuando se salió de maquina. Claro, claro, ella que me había afrontado. Y me venía Mercedes y me decía, sí que le dan miedo, si no, no te lo diría tanto. Hombre, Mercedes muestra aquí un registro muy curioso, ¿no? Estaba todo el rato pegado a mí. Sí, Mercedes como de profe. En su gama de personaje de actor y actriz en este caso, muestra un registro, un personaje que no estamos habituados, pues lo hemos visto sufriendo mucho, pero de madre atribulada, de persona atribulada, no la hemos visto tanto, ¿no? Y además, hizo de madre también allí con nosotros durante el rodaje, nos dio muchos consejos, sobre todo a las chicas, a tú, tía Mara, y la verdad que, bueno, pues sí, la verdad que se notó Mercedes, estaba muy cómoda con ella, con, bueno, nosotros estábamos muy cómodos con ella trabajando y más con sus niños ahí en confianza total. Y al final resulta que tu personaje no es tan terrible como parecía. Qué va. En el ritual final descubrimos que tiene buen corazón. En el fondo tiene buen corazón, pero muy en el fondo, muy en el fondo. No, bueno, la verdad que es un giro que yo creo que es el que tiene que tener, ¿no? No vamos a quitarle la alegría a los niños y vamos a dejar a todos los niños. Yo creo que es el giro que tiene que tener y de hecho, cuando lo leí, me gustó porque ya no es que se mate al malo, no, es que el malo se vuelve bueno. Exacto. Creo que es lo bonito de esto. No es que, venga, hemos matado al malo, yujú, y ya está todo salvado. No, hemos salvado la alegría de los niños y encima el malo se viene con nosotros, con los buenos. El tema de los valores que decía Rogelio. El tema de los valores, tal, yo creo que sí, que eso está muy conseguido porque acostumbrado a trabajar, te digo que me matan en todos lados, en Águila Roja, en Isabel, en el tóbulo. A mí me mata todo el mundo, tengo cara de malo, me matan al final. Y encima acabo siendo buenos. O sea que para variar... Merecía la pena, ¿no?, cambiar. Estuvo bien. Sí, hombre, por supuesto. Pasarse al otro lado. Estuvo bien. Rollo Darth Vader, que no se pasó. Yo me pasé. Me pasaste. Si no se usan con Darth Vader, le comentaré lo bien que se están en el lado bueno. Haz como yo, exacto. Haz como yo, vente. La película, la hemos visto esta noche, gusta, es fácil de ver, es entretenida. Tú has dicho que a ti te funcionó también mucho en la distribución internacional. La película, ayer además, veía papeles. Mira, estuvo en tres festivales muy gruesos. Estuvo en Huelva, pero estuvo en el festival de Chicago, de cine, que además fue una muy buena entrada en el mercado americano, y estuvo en el festival de Guadalajara. Yo puedo contar que se ha vendido en México, se ha vendido en Argentina, se ha vendido en Colombia, en Qatar, en Arabia Saudita, en Corea, en España la ha pasado a Canal Sur no sé cuántos cientos de veces. Y cosa curiosa, yo lo cuento, hay un canal en México que es un canal de cable panamericano que se llama Canal Latino, que se llevó 18 meses poniéndola todos los sábados. Y yo le pregunté ya al programador porque íbamos renovando. ¿Y por qué no sería? Porque no tenía otra, ¿no? Porque decía que él la ponía a las 7 de la mañana y tenía una audiencia fiel de niños. Porque en estas televisiones privadas, como tú comprendrás, que lo que no funciona va afuera. Va afuera. Esto no hay aquí, no hay ningún primo en el afuera. ¿Por qué la pone? Porque es que la pongo a las 7, los niños se levantan y la ven. Son niños pequeños que ven, ven y ven y la siguen viendo, y la siguen viendo, y la siguen viendo. Se te llevó año y medio, pues no sé todas las semanas. Claro, son cosas que tú no te las explicas en la contextura actual del cine o en lo de la televisión. Hay que echarnos seis años para atrás donde no existían los Netflix o HBO. Eran otros modelos de televisión posiblemente, pero funcionaron muy bien. Pues hablando de televisión, del éxito o no, sabe mucho nuestro amigo Kino que ha estado en Sáreas que han sido muy rentables para las televisiones, que han tenido mucho éxito. Ahí es donde tú realmente te has mostrado en toda tu extensión como actor, ¿no? Hombre, esto de las interpretaciones es todo muy relativo porque hay papeles que son muy sosos, papeles que son muy como el de Rogelio, que era una maravilla, que esto también no lo he dicho y lo tengo que decir. Yo cuando hice el casting de la película, no me preguntes por qué, yo sabía que el casting era bueno. No me preguntes por qué, quizás porque yo sabía la voz que pongo, yo sabía el tal, y cuando me iba, yo soy de Málaga, obviamente de aquí, pero la prueba fue en Sevilla. Y cuando me iba, me acordaré siempre, porque metiendo la llave en el coche me dijeron, ¿te puedes quedar una lectura de guión? Y eso en esta profesión pues significa sacar la llave que trae los tuyos. Nos ha encantado, claro. Me ha dicho muchas gracias porque fue un poco, es un compendio, yo sabía que era para mí y ellos no dejaron que me fuese. Habrá que ver, habrá que ver en Corea cómo han puesto tu voz, cómo ha hablado hablado la voz. No la tengo, no la... Oye, Kino, de todas tus apariciones en televisión, te hemos visto en Isabel, en Amar es para siempre, en Hospital Central, a mí me llama la atención sobre todo una, yo no sé si la gente se quedó con este detalle, pero tú hiciste de Alfonso Guerra. Hiciste de Alfonso Guerra, hiciste de Alfonso Guerra, así se llama. Y la verdad que fue muy... A mí se me dan muy bien los acentos también, se me dan muy bien tal, y cuando me dijeron que tiene que estar en Alfonso Guerra, el casting fue un cachondeo porque me salía muy bien el acento y la directora de casting se reía mucho, como que tuvimos que repetirlo un par de veces y demás. Pero luego es verdad que es un personaje muy gracioso, a mí me hizo mucha gracia Alfonso Guerra. No se me reconoce mucho porque vi con la peluca, las gafas, pero sí que es un personaje muy gracioso y me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. ¿Fue en la serie Tarancón? Fue en la serie Tarancón, sí. Que Pepe Sancho hacía de... Exactamente, de Obispo. Del cardenal Tarancón. Y luego estuvo a punto de hacerlo también para el 23F, pero como ya lo había hecho anteriormente, era como repetir el mismo personaje para dos, una TV movie, para una película y al final, pues no pudo hacerlo para el 23F, pero casi me quedé el segundo. Ya sé que los actores te hayan acostumbrado a bregar con muchos papeles, pero ¿no te imponía ser Alfonso Guerra en una serie? No, me imponía más ser burro. No, Alfonso Guerra lo veía, o sea, me parecía un personaje fácil, carismático, gracioso para hacerlo. Hay personajes que son muy difíciles. cuando yo tenía que hacer de egipcio, hablando en egipcio, para una película con Neri Pariente en Italia, entonces hay cosas que son durísimas. Aprende tú un folio en egipcio sin saber egipcio, por mucho que la traducción esté al lado. Ya te puedo decir que eso es la muerte. Entonces Alfonso Guerra sí me pareció muy simpático. Yo me puse vídeos de él, obviamente, para esa forma de hablar tan peculiar que tiene y ese... Ahora mismo no te lo podría imitar porque necesito siempre, necesito un tiempecito para practicarlo, pero me pareció encantador. Yo lo estaba estudiando y decía qué manera más peculiar de gesticular y de comportarse me pareció súper gracioso. ¿Ahora con qué estás, Quino? Pues mira, terminé hace unos meses en la obra de Stadish Spear, lo diré. Ah, y Julio César, terminamos hace unos meses y ahora estoy con un proyecto con un amigo que no grabamos nunca en inglés y me apetece mucho grabar en inglés y estamos con una peli que es mitad 3D, mitad... Bueno, no sabe más Rogelio que yo... Realidad aumentada, como dicen ahora. Realidad aumentada, que es mitad 3D, mitad, bueno, interpretaciones y la verdad que tiene muy buena pinta pero las cosas de Palacio van a ver. Escribir libros no has escrito por ahora, ¿no? No. Pues este señor sí que lo ha escrito. No me digas. Macunga. Sí. Y no me ha dicho nada. Y además con Rogelio, sí, la verdad es que sí. Macunga. Has explicado tu talento en muchos campos, como presentador, como actor, ya lo hemos visto esta noche, como escritor. ¿Has hecho también algún personaje curioso dentro de las caracterizaciones de como el Chet? El Chet Filippoá. Sí, me he dicho el Chet Filippoá. ¿Has enseñado a hablar inglés también a la gente? Sí, en Are You Ready también un programa, un concurso. A mí el show me gusta y quería ser hombre, entonces planteé un árbol, soy padre, me faltaba el libro y digo, tengo que escribirlo. No. Es algo que siempre he querido y la verdad, bueno, con Macunga es una aventura en esta línea también, la banda de la isla y la magia, va y viene, pasado, futuro, un niño neandertal, hace 30.000 años, una niña de hoy en día de la Roda de Andalucía y bueno, es una aventura así fantástica y hay mucho de historia y arte rupestre, el arte sureño que tenemos por aquí que no se conoce mucho y quería, bueno, transmitir todo eso en una novela. Y los niños vemos que la han recibido bien en esta novela, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Es un cuento, casi una fábula. Claro, es libro digital y bueno, ahora que está el libro digital tan de moda, pues poco a poco es larguito, es una novela importante, estilo, pues yo siempre me baso en mis libros favoritos como por ejemplo, hablo de literatura infantil juvenil, Harry Potter, son libros que te tienen que gustar la lectura y nada, el que es buen lector pues la verdad que le gusta Macunga. Tú naciste en Bélgica, ¿no? Sí, en Bruselas. ¿Con cuántos años te viniste aquí a Andalucía? 14, nosotros, yo estuve, nací en Bruselas, viví en Bruselas, dos añitos también en Luxemburgo y volvimos a Bélgica y después España. Mis padres, por parte de mis padres son de Algeciras y por parte de mi madre pues somos gallegos, así que norte y sur pero todas mis familias españolas aunque estén allí en Bélgica. Y al poco de llegar en plena adolescencia te ofrecieron empezar en televisión. Exacto, fue además, fue algo muy curioso porque estaba leyendo el periódico y mi padre ya con 14 años, bueno, Félix, a ver si te busca algún trabajito o algo, ¿no? para tu dinerillo y vi lo del casting, no ponía nada de la banda sino que se ponía para programa infantil, no ponía nada de Canal Sur, se busca chico alegre, que le guste bailar, tal, tal. ¿Este soy yo? Ese soy yo, es más, es más, el tema de bailar, le tengo que dar la gracia a Rogerio que en la película me dejaron hacer un pasito de Michael Jackson, que yo soy de Michael Jackson y luchando con los piratas recuerdo que le hago una maniobra y le hago potoma, au, en el barco, en el barco pirata y digo, Michael tiene que entrar. Entonces, bueno, vi el anuncio y el último día recuerdo que mandé pues el currículum, ya ves tú, el currículum con 14 años, aficiones, etcétera, y la foto, dos casting y pues mira, tuve la suerte y me cogieron para presentar la banda. ¿Y la cocina? ¿Se te da bien? La cocina... Ya sabes por qué te lo pregunto, ¿no? Bueno, el chef filipo. Monsieur filipo, exacto, el chef filipo. Menos mal que está Enrique que me da consejos, comételo, pero el chef filipo es más que nada para que los peques pues vayan, sobre todo, alimentación saludable que hoy en día tanta videoconsola sentado y tanta bollería industrial, tanto azúcar, pues estamos teniendo problemas y bueno, pues el chef filipo empezó con alimentación saludable en la banda y tiene mucho recorrido. Empezó con Javi, Javierini Buonasalsa, un cocinero italiano y directamente cuando Javi se fue a hacer caté y al tiempo pues empezamos con oye Felipe, tú el francés lo manejas, cocinero, Monsieur filipo y mi pollo, François. Pero está sirviendo a calado mucho entre la gente joven, ¿no? Sí, no, no, es de los personajes de la banda que más reconocen o me comentan en la calle oye, que tu sándwich este me ha encantado, tu ensalada, el guacamole te sale genial, pero lo digo, en casa yo no cocino. Solo en la banda Monsieur filipo. Oye, y también ha sido profesor de inglés. Bueno, profesor, el programa que hicimos Are You Ready en la casa también en Canal Sur, la verdad que estaba muy bien, enfrentaba dos institutos, eran institutos bilingües cuando el inglés está empezando ya a calar y era un concurso muy atractivo, eran 25 minutos, muy dinámico, con 4 o 5 pruebas y se fomentaba pues eso, el inglés, pero se fomentaba el hablar inglés, la pronunciación, porque yo creo que aquí se escribe muy bien en inglés, pero a la hora de comunicarse hay un problema y el tema era hablar inglés y soltarse y no tener vergüenza a la hora de hablar otro idioma y creo que yo, yo creo que eso frena a muchas personas a la hora de hablar. Te he visto también en Yo Soy del Sur. Exacto, eso ha sido de los poquitos, de los últimos, de los últimos, bueno, me quedan muchas cosas, de los últimos que hice con María del Monte el verano pasado y la verdad que eso me ha servido porque era en directo y bueno, pues vas cogiendo tablas y a mí lo que me gusta de eso es ser yo mismo, natural y presentar y estar en un plato en directo un programa de tanta audiencia pues me ha venido muy bien, la verdad. Y no cumplir años. Exacto, eso es fundamental. Esa es fundamental. Esa es fundamental. Rogelio. Yo cuando lo he visto me salíamos a grabar la segunda parte de la película ahora. Me habíamos quedado sin grabar. Rogelio, ¿qué imagen te queda de esta película? Ya la hemos visto pero tienes también en tu memoria algún recuerdo importante de por ejemplo cuando se presentó, cuando se hizo la presentación? Lo de Vuelvo es inolvidable. Es decir, yo creo que eso es habitual del Festival de Vuelvo como tú bien sabes porque tú también lo eres. Ese Salón Colón yo creo que no lo he visto tanta gente con tantos niños nunca en la vida y eso fue un momento donde te das cuenta que el trabajo realizado tiene una vuelta y es la satisfacción de ver a los niños allí reunidos riéndose, estando expectante y pasándolo bien. Esa como hecho de la película. Como dato de la película a mí el final me gusta mucho. No ya porque lo haya dicho Kino aquí sino porque es un buen final y cerrar las películas es muy difícil. Cerrarlas. Cerrarlas. Igual que abrirla es muy complicado decían antes los escritores que lo más peligroso es una novela en la primera línea. Pues la película tanto la apertura como el cierre principio como el fin tiene que tener su propia estructura porque si no la gente como no la traigas al principio se va de la película y como no le gusta el final se te olvidan y hablan mal de ti. Mira lo que ha pasado con Perdido. Claro, claro. Con Perdido por ejemplo. Y entonces eso a mí el final de la película me gusta mucho. El principio nos costó mucho darle con él porque no logramos terminar de dar con el dibujo que nos gustaba para este tipo de películas. Siento no acordarme del nombre del dibujante porque claro ya hace 10 años y ya os podéis imaginar que hace muchísimo tiempo estos señores son muy jóvenes pero yo ya camino de la Senectú y ya se me olvidan algunas cosas. Pero sí es verdad que el principio también creo que lo logramos muy bien. Apelaba a tu memoria también porque supongo que recordarás ya lo habéis hecho así con alguna pincelada esta noche el rodaje en mayo con el parque cerrado. Tú aprendiste mucho ahí, ¿verdad? Yo aprendí yo aprendí creo que en la mejor academia que se puede aprender que es haciendo las cosas porque yo realmente soy periodista estudié Derecho y eso son muchas cosas en mi vida pero siempre creo que las causas es aprender haciéndolas y aprendí me arriesgé creo que lo hicimos bien pero todos porque todos logramos aprender como una gran producción y grande no a lo mejor por el volumen económico sino grande porque significaba rodar en decorados muy grandes que no sea sobre el decorado tan grande hoy en día ya con el cine de ficción las pantallas verdes y tal y todos aprendimos y yo aprendí muchísimo me lo pasé bien y la verdad que no tengo nada ellos también ahí lo hemos visto estudiando hacer el guión y todo eso muy afanosamente tengo alegría de este rodaje te quería preguntar antes de terminar también por otra de tus películas porque últimamente estás metido en la tarea siempre además elogiable de distribuir el cine que no tiene fácil acceso a la sala y te hemos visto cómo has triunfado en ese empeño en Huelva recientemente con Tamara y la Catarina hay que pensar ahí hay una reflexión Manolo de partida es decir yo vengo del mundo de la cultura he sido persona editor de libros he sido editor de revistas editor de periódicos y la cultura andaluza siempre ha tenido los mismos problemas que somos muy buenos creadores tenemos capacidad de producir con una cierta dignidad pero cuando llegara la de distribuir y de ponerlo en la exhibición fallamos entonces yo desde aquel entonces y al final pues lo he ido logrando es crear una compañía una empresa que sea capaz de producir de distribuir no solo lo tuyo lo tuyo y más cosas y de exhibir y eso es lo que hemos ido poco logrando el problema de distribución del cine de Andalucía hacia afuera es que salen muy bien las películas que están apoyadas por los grandes monstruos del duopolio televisivo pero si no estás en el duopolio televisivo tienes complejidades y lo has vivido tú con Tamara y la Catarina que es una coproducción que no habíamos hecho con México que después hemos sacado en varias decenas de salas de cine que sigue que pronto la veremos en ganas lleva más de 20 y tantos festivales y lleva más de 14 premios en festivales que dentro de nada verán los espectadores también debemos reseñar otras películas importantes en tu trayectoria como La Soledad del Triunfo La Rueda Ciudadano Villanueva muchas que poco a poco te están dando sabiduría sobre todo va dando una cosa y es que si produzco siempre lo que quiero es decir como tengo otras actividades en paralelo como decía antes Quino en este negocio del arte o de la cultura siempre hay que tener varios sitios donde agarrarte porque si no te ves obligado a producir películas que no quieres y de verdad que os lo digo que eso es un dolor porque una película una película no es una cosa fácil eso es lo que perseguimos está bien que sea así y que tú hagas las películas que quieras hacer y que la gente las reciba nosotros nos vamos a ocupar aquí de que tengan su debida proyección y su consecuente respaldo cuenta con nosotros en esa tarea gracias Manolo gracias por haber venido Rogelio gracias también a ti Quino muchos éxitos Felipe que se los tiene en tus múltiples actividades muchas gracias bueno y metidos ya en el verano les he dicho y les recuerdo que el próximo miércoles estrenamos la estación debo decirles también que nosotros todavía no nos vamos de vacaciones volveremos la próxima semana con más cine aquí en Andalucía Televisión en una de cine hasta entonces adiós que descansen